Buenas gente, antes de empezar con el video de hoy quiero agradecer, muchas gracias porque mi video anterior que básicamente fue más un desahogo que otra cosa, tuviera bastante difusión, tuviera bastantes likes y con respecto a la polémica de Camilo, incluso lo que más me sorprendió fue que el propio Camilo vio mi video, incluso dejó mi comentario saludos Camilo, y bueno sin más que agregar, disfruten del video de ahora, chau Mucho gusto, yo soy P-A-U-PAU ¿Qué onda soy Pau? ¿Cuánto tiempo? Ahora con un nuevo video, ahora estaremos analizando este curioso clip, que me encontré en TikTok y no le di importancia y griega luego ahora me vuelve a aparecer, así es hablo de este clip llamado Total Drama U, que por su apariencia sería un Todos Estrellas 2.0 Muchos pensaban que era un anuncio oficial de una nueva temporada, pero ya se las adelanto es falsa es una fan intro hecha por un usuario de la comunidad angloparlante de Drama Total, jajaja simplemente me pareció gracioso la verdad Ok, vamos analizando estos 16 personajes de esta supuesta temporada son 4 participantes del primer elenco el elenco legendario el mejor elenco de drama total para muchos que dicen entre comillas ser fans pero solo se conocen el primer isla del drama Luz Drama Acción y Gira Mundial el segundo de la venganza de la isla y que algunos de ellos participaron en Todos Estrellas algunos de la nueva isla de nombre Paquiteu y algunos del elenco reciente bueno los afortunados del primer elenco son Owen, Lindsay, Courtney y Jehov aquí dejaron de sobreexplotar a Owen XD el segundo elenco de la venganza de la isla son Lightning Sam, Dawn y Scott por la cara de Scott volvería a ser ese villano que conocemos el tercer elenco de isla Paquiteu son Max, Topper ella y Griega o no la gorda esa otra vez no me jodas y los cuatro del elenco reciente son Chase, Emma, C y Julia esos son los que estarían del elenco reciente enfrentándose a viejos y clásicos competidores jaja y bueno gente eso fue todo aquí esta breve comparación jajajaja espero que te haya gustado si te gusta pulgar arriba y nos vemos la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!